Me llamo Alice Okai, tengo 29 años. Mis ojos se iluminan, solo veo brillos. Exacto. Tengo una gran personalidad. Creo que quiero un vestido princesa impresionante. Más pedrería, más brillo, solo más de todo. ¡Oh, Dios mío! Yo soy la elegante novia, es un placer. Me llamo Alice. Alice, es un placer. Y traje a toda mi sequito conmigo. ¡Oh, sequito! ¿Cómo están? Hoy me acompaña mi mamá Beatriz, mi hermana Mercy, mi sobrina Stephanie y mi prima Sandra. Entonces, algo glamuroso. Tienes un cuerpo de tipo voluptuoso y un estilo un tanto curvil. Espero encontrar algo que resalte eso. ¡Resaltarlo! Quiero resaltar mis características. He ido a varias tiendas a probarme vestidos, pero el problema es mi cadera. No entraba en los vestidos que me quería probar. Estoy aterrada por encontrar un vestido de mi talla. ¿Quién es la encargada del dinero? ¿Quién? Mamá se va a encargar si vemos un vestido que le agrade. ¿Tú estás a cargo del dinero? 1,800 dólares. 1,800 más o menos, pero ¿podemos estirar? Podemos hacer. ¡Oh, me gusta que lo estiremos! Sí. Bien, vamos hoy. ¡Qué emoción! Pues vamos. Lo bueno de esta tienda es que hay para chicas curvilíneas y esas chicas tienen muchos atractivos. Pueden tener un fabuloso escote, una cintura pequeña y grandes caderas. Es fabuloso. Bueno, primero que nada, ¿cómo se llama el novio? Se llama Harrison. Bien. Harrison es como un gigante humilde, cariñoso, amoroso y suave. Es alto, moreno y guapo. Tiene su propia personalidad y lo amo. ¿Qué clase de forma o corte estás buscando? Creo que quiero algo muy ajustado. Algo para senos grandes. Algo con amplitud en la falda porque voy a tener un caballo y un carruaje. ¿En serio? ¿Quieres salir como cenicienta? ¿Cenicienta? Exacto. Quiero que sea romántico. Estilo cenicienta, calabaza, caballo y carruaje. Tengo que estar a la altura. ¿Lista para empezar? Estoy lista para ver vestidos. Vamos, ven. Vamos a ver. Vamos a verlos. Alice puede verse muy bien con un vestido princesa estilo cenicienta. Tiene drama. Me encanta. Pongámoslo aquí. Se ve hermoso. Pero sus curvas también se verían hermosas con una sirena. Mira este. ¡Ay, qué lindo! Tiene brillo. Es impactante. Pero es el tipo de Jessica Rabbit. Me lo voy a probar. Sí. ¿Puedes pisar aquí, por favor? Apóyate en mí si lo necesitas, ¿de acuerdo? Vi ese vestido princesa y se ve diminuto. Está bien. Espero que me quede porque temía por las caderas. Jamás me quedará ese vestido nunca en la vida. Vas a tener que moverte un poco, cariño. ¿De acuerdo? Como si estuvieras en una bicicleta. Bien. Perfecto. Gracias. Gira y mírate en el espejo. Te quedó bien. Se ajusta mucho a mi cintura y se ve muy lindo con mis caderas. Que me quedara ese vestido mejoró mucho mi seguridad. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, Dios mío! No me gusta. No. Te ves hermosa, pero el vestido no me convence. No. Parece una esponja de baño. ¿Una esponja de baño? ¿En serio? ¿Qué esponjas de baño compras? Compra unas glamurosas. Pero me gustan los diamantes. Sí. Me gustan los brillos. Sí. Me gusta el encaje abajo. Sin duda. No me gusta. No me gusta nada. De acuerdo, fuera. Se acabó. Alice definitivamente se veía como una diva sexy con el estilo sirena. Pero su familia está convencida de que quiere ver un vestido princesa. ¿Dónde está la estrella de cine? Miren la cara. Miren la sonrisa. ¿Qué les parece? ¡Ay, sí! Díganme, ¿qué les parece? Es muy lindo. Me gusta. Muy bien, Alice. Sí. Muy bien. Me encanta el aplique que tiene. Amo el brillo y amo el escote de corazón. Tiene los suficientes brillos como querías. Ahora que lo tengo puesto, creo que el vestido estilo princesa es mucho más yo. Me gustaría un poco más grande, un poco más grande para poder bailar. Una amplitud. Una amplitud. Sí, así es. Sí, sí. Creo que encontraremos algo mejor. Algo que sorprenda mucho a mi futuro esposo.